Buenas tardes, días, madrugadas para algunos, pues sí, veamos, vamos a poner aquí el ventilador, literalmente, un ventilador. Que siempre al fijarnos en el ventilador, al fijarnos en el ventilador quita resistencia. Y nada, esto es el de Chating, para quitar resistencia. Bueno, sí, he hecho un vídeo para YouTube, ahí está puesto, ya lo veréis si lo queréis, y si no, pues nos fijamos en el ventilador. Porque mientras estás en el ventilador, no estás pensando en nada. Me Ang hunter, pone stream un poco diferente. Esto sí es para Twitch.tv. En guardando todas las plataformas del espacio exterior. Saludos a Chimunyo. Esa frase, me he rec None in ahí. Sí, a Chimun también la conozco. Como no podemos poner música sin copyright, musikiki, taleos, tangos, musikiki, cintas a talebo, pues no podemos poner esto. Usamos todo lo que tenemos. A lo mejor hasta entrar en el libro. Estamos probando la técnica de basar, de soltar. Bueno, suelta. Que cuando sueltas, lo que no vibra como tú y se va. Buenos días a los nuevos viewers. Pondría música, pero no puedo ponerla. Veamos. Vamos a ponernos aquí al móvil. Ya un streamer profesional. De la vida. Veamos. ¿Ves cómo quita mucha resistencia? Siempre fijándote en el ventilador. Sonará, chiste, pero realmente funciona. Nos fijamos en el ventilador. Un momento. Estoy poniendo aquí al chat. En mi móvil. Un espectador. Bueno es. Bueno es. Ya, chiquito. Nos fijamos en el ventilador. Y nos fijamos en el ventilador. No importa que se oiga la resistencia, porque para eso lo hacemos. Para que se note, sí. Que se note. No deciden que se nota, pues que se note. Voy a ponerlo en mis Facebook. Estoy aquí. Estoy... Voy a ponerlo aquí. Estoy... A ver si me he dejado en el no. Estoy... En directo... De... Ventilador... En Twitch. Ya conocéis... La dirección. Ya conocéis la dirección. De hecho, Jazz Meditating es Jazz Meditating. Pero para eso tiene que haber gente, ¿no? Así que de momento es Jazz Meditating. No creo que nadie diga nada. Por un Jazz Meditating. Voy a inventar yo esa categoría que no existe en el video en Twitch. La inventaría. Pero no sé cómo se hace. Para inventar la categoría, Jazz Meditating. La he inventado yo. Queda aquí... Publicamente. De hecho. La meditación es básicamente lo que se hace. La meditación es básicamente lo que se hace. Lo que se hace es esto. No pensar. Así que cuando te sentas en el ventilador, no estás pensando. La meditación es básicamente lo que se hace. La meditación es conseguir algo ahora. La meditación es básicamente lo que se hace. ¿Veis la resistencia? Como se saca. Ahora pondremos un poco de música. Y el ASMR famoso, aún me amaremos. Bueno, esto es una especie de ASMR de sonido. La verdad que el fondo es muy bonito. ¿Ves? Saca resistencia y tu vibración sube. Automáticamente. Automáticamente. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. 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 ¿Ves? No, no. 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 No. No, 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 no. Si tenemos cero viewers, soltamos Si tenemos un viewers, soltamos Si se han metido con tu apariencia física, soltamos Si se han burlado, soltamos Si te han ningunado, soltamos Si estamos esperando algo, soltamos Si nos quieren o no nos quieren, soltamos Si queremos o no queremos, soltamos Parece un rap, podría serlo Siempre con la cabeza bien alta Soltamos Si, creo que se escucha el sonido de cuando la resistencia sale Ventilador, resistencia Si nos han dicho que nuestro micro es una M, soltamos Si nos han atacado, soltamos Si tenemos miedo, soltamos Si tenemos miedo, soltamos Si tenemos miedo, soltamos Si nos han criticado, soltamos Si nos han criticado, soltamos Si nos han criticado, soltamos Tanto si creemos que lo merecemos o que no lo merecemos, soltamos Si nos han criticado, soltamos Si nos han obligado, soltamos Tanto si no lo reconocen, como si no lo reconocen, soltamos. Esto es el efecto de sonar. Digamos que vas al médico, sí, podría ser yo, por qué no, recibes sus consejos y obtienes un resultado. Eso sí, cero insistence en un resultado particular. Que nos ven, mejor. Que no nos ven, no pasa nada. Que no nos ven, no pasa nada. ¿Veis? Mi propia resistencia disminuye. Mi propia resistencia disminuye. No hacemos el vídeo para obtener visitas, lo hacemos porque se siente bien. Lo que se siente bien, se siente bien y siempre te beneficia. Lo que se siente mal, se siente mal y te afecta de manera negativa. Así que, si ahora poco a poco vamos soltando y poco a poco vamos pivotando hacia la emoción positiva. Si tienes una positiva, poco a poco, porque si tienes una emoción negativa, insisto, no puedes sentir una positiva. Digamos que estás en el canal negativo o en el canal positivo. Así que nosotros elegimos soltar y automáticamente nuestra vibración mejora y puede encaminarse, hacia la positiva. Hacia la positiva. Emoción positiva. Resultado positivo. Independientemente de lo que parezca o aparezca en el extremo. En el supuesto exterior, que no es exterior, que en el fondo es interior. Porque si nosotros contenemos esta película, contenemos esta malla, contenemos esta matrix. catorce, catorce, catorce. El universo me da la razón aunque no la necesite. Justamente te la da por eso, porque no la necesitas. Si lo necesitas, no te lo da. es vibración y también aportar aportar al mundo 27 minutos si uno se siente cansado siempre es signo de resistencia no importa como no vean los demás verdaderamente no importa a ver si se ha acabado ya eso es la malla que está ya flipando por eso se para el ventilador a ver que pasa aquí un momento no sé si está en directo porque se me acaba de colgar el ordenador parece que ya se ha ido otra vez bueno a ver si se quiere no sé si se quiere ¡Suscríbete! 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 Parece que nos estemos vaciando, pero si nos vaciamos de opciones negativas... ¡Joder! Un momento... Un momento... A ver esto... Está aquí colgándose... Vamos a poner esto de otra forma... ¡Suscríbete! ¡A ver! Un momento... A ver... A ver... A ver si se pone... Es que se ha parado... Ahora... ... ... ... ¡Saltamos a la resistencia! Y ahora... ... ... ... es la demostración en directo de que soltar resistencia es posible aunque no hay nada que demostrar no sé por qué y 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 Bueno, no se pone. No se pone. A ver. Se para. Ahora se me ha colgado. Madre mía. Pero creo que se pondrá ahora. Igualmente seguimos saltando. A ver. Un momento es que se para. Bueno, pues seguimos saltando. A ver. Un momento es que se para. Se ha colgado el vídeo este. No se porque. Ha soltado también. ¿Ves? Bueno. Como se acuerda. No sé por qué. A ver si ha colgado. Me dicen que no pida nada. Pues sí. Yo pedí un ordenador nuevo hace mucho. Que no pida donaciones. ¿Por qué no? Es que queda mal. Bueno. Pero a lo mejor para mí se siente bien. No se. No. No. Bueno, quizás a la hora, terminamos con hacerlo redondo, 46 minutos. Bueno, pues nada, no sé qué pasa aquí, es que se para mucho el vídeo del fan del ventilador. No sé por qué motivo. Bueno, podemos ponerlo a más velocidad, así jugamos un poco. A ver qué ocurre. De momento no se ha cambiado. No, no cambia el tono de esto, no cambia el tono. Así que, aunque quizás se ve más rápido, pero se oye igual. Pues nada, básicamente esto es lo que es el soltar. No sé si hacerlo hasta una hora. Se para mucho, como ya veis. Nada, la próxima vez lo quito ya, porque es que se para mucho. Y esto ya es que el universo lo está diciendo. A ver... Pues nada, básicamente eso es lo que es el soltar. Mira, lo he parado, porque como se para tanto, ¿sabes? Igual es porque... Sí, ya sé por qué es. Por el vídeo y tal. Es que si me pongo a contestar las respuestas que me vienen, lo voy a decir a esas personas que parece que me decían lo que tengo que hacer. Pues... Luego me di la cuenta de algo como es que pasó esto... Pero... Bueno, es que si me pongo así parece que me pongo a la defensiva, pero... No sé si expresarlo... Venga, va. No dicen que las palabras... ¡Guau! Tienen poder... Y voy a tener miedo de expresarnos porque como se trata de que lo que... Como dije en el vídeo de YouTube que va de esto... Que lo que no resuena contigo puede irse... Y lo que resuena contigo puede venir, puede entrar... Pues no hay que tener miedo de si algo no resuena con nosotros, pues que se vaya, no hay ningún problema. Entonces... ¡Guau! Que no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿vale? Porque eso no le gusta a nadie. Parece que vuelvo a existir lo mismo, pero... Una cosa es una sugerencia, una idea... Y otra cosa ya es una imposición, ¿no? ¡Guau! Y padre, tengo uno... Este donde esté, no importa. O sea que no necesito otro padre... Si se ofenden, que se ofendan... Pero esta es mi respuesta... A... bueno... A ya sabes quién... Sé que no vas a oír esto... Y si no, pues eso... Que no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer... Porque si no, eso es una anulación, ¿no? Y a nadie le gusta que le anulen, pienso, ¿no? Y la persona que me dijo que a lo mejor el retro no era lo mío... A lo mejor sí me parece un poco ofensivo, la verdad... O bastante... No sé si era un ataque o no... Se siente más bien como que sí... Independientemente de su historia e intención... Porque... Básicamente uno hace lo que quiere, ¿no? Ves, ya desde la tranquilidad lo dices... Entonces... En fin... Que no merece la pena... Cada uno hace lo que quiere con su vida... Pienso yo... Y no hay que dar explicaciones... Insisto... Si vamos cada vez... Centrándonos más en nuestro core vibration... Pues lo que no sea compatible con nosotros se irá... Y lo que sea compatible con nosotros vendrá... Así que... Que se vaya lo que tenga que irse... Y que entre lo que tenga que entrar... Más fácil... Imposible... Porque sí... Seamos sinceros... Este canal no es para todo el mundo... Pienso yo... Y sólo para la gente que resuena... Y sí... Aquí hay un contenido más o menos variado... Según nos va apeteciendo... Y nadie nos debe de decir lo que tenemos que hacer... Porque entonces yo perdería mi esencia... Lo voy a decir... Venga, vaya... Aprovecho... Estamos en un yachete... Y la persona que dijo que lo del pinturillo... No había sido una buena idea... Lo voy a decir aquí... Sí fue una muy buena idea... Porque entró mucha gente... Y es una cosa que a mí me gusta... Me divierte... Y si se siente bien... Está bien... Así que yo lo siento... Yo no pretendo ser nadie que no soy... Yo ya soy... Y desde aquí actúo... ¿Qué te parece? Así que... Ya está bien... De rompernos las bolas mutuamente... Al igual que yo no voy a tu canal... A decirte lo que tienes que hacer... ¿A que no? Sí te dije lo de la recreativa... Pero eso era una idea de sugerencia... Que yo sí que lo veo bien... Que tú no lo quieres hacer... Es tu decisión... ¿Vale? Yo sé que eso te daría... Visitas... Te daría cosas... Pero bueno... Que no lo quieres hacer... Yo lo insisto... Ya lo sabes... Pues... Se acabó... Ahora yo conseguiré yo... Una recreativa yo... Que es posible... ¿Sabes? Si el universo me la quiere... Me enviar... Y... Cuando yo la consiga... Pues... Si... Intentaré... Ponerla aquí... ¿Vale? O sea... Y si no... Si he puesto juegos de recreativa... O sea... Es parecido... Bueno... La tranquilidad... La voz... El bienestar... ¿Qué conversación más agradable? Pues eso... Es decir... Eh... No sé si cerrar ya el stream... 47 minutos... Al final no hemos puesto música... No importa... Es una cosa fluida... Hemos demostrado aquí... Aunque no hay que hacerlo... Pero bueno... Demostramos... Mostramos... Demostramos... Mostramos... Lo que es una meditación guiada... Conmigo... ¿Vale? Con... Conmigo... 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 Yo me pongo los títulos... Que yo quiera... No me lo tiene que decir nadie... Es así... Así que... Buenos días... Esto funciona... Queda demostrado... Y yo... Seguiré... Soltando... Resistencia... Offline... ¿Vale? Y poco a poco... Así que nada... Buenos días... Espero que os haya gustado... No sé... Quizás esto lo subo a Youtube... Ya... Igual lo subo... Y una continuación... Del otro vídeo... Pues así... Tal y cual... Y pascual... Buenos días... Sed felices... Iba a decir... Sacar este... Como si yo... Os estuviera diciendo... Lo que tienes que hacer... No... Esto funciona... Va bien... Y el que quiera hacerlo... Pues que lo haga... Y el que no... Yo lo hago... Y me funciona mucho... Así que... Pues es que a mí no me sale... Decirle a la gente... Lo que tiene que hacer... Porque eso se siente mal... Se siente a la contra... Pues por eso es el tema... Buenos días... Hasta luego... Y... Vibremos... En nuestro... Core Vibration... Chao, chao...